¡Qué peste! ¡Qué peste! ¡Pobre Tiffy, Tiffy! Y ahí está, y el animal Q, y al regresar va a hablar con el universo de NXT. ¡Saludos, campeona! Amigos, y la noticia salió la semana pasada y el universo no ha dejado de aplaudirla. Las redes sociales, los medios de comunicación, y esta es la gran información. Toronto en julio será sede de otro evento premium en vivo de WWE. ¡Toronto, no lo olviden! Y será 5 de julio, viernes, Friday Night SmackDown. El sábado 6 de julio, el evento Money, 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 Money in the Bank. Y luego el domingo 7 de julio, NXT Heat Wave. Picken Master es el lugar para conseguir las entradas. WWE.com diagonal events, Scotiabank Arena. ¡Hoy te vamos para Money in the Bank! Bueno, todos vieron al comienzo del programa, Blair y yo nos dimos una paliza la una y la otra en New Year's Evil. Pero a pesar de estar en la división femenina más profunda que tiene WWE para ofrecer, yo estoy confiada de que voy a terminar el 2024 así como lo comencé, como campeona de NXT. El detalle con respecto a Blair es que yo sé que ella no se va a ninguna parte. Yo sé que a donde sea que vaya este título, ella va a seguir detrás. Pero la pregunta por ahora es, ¿a quién voy a enfrentarme en cuatro semanas en Vengeance Day? Bueno, nos vamos a enterar todos la semana que viene porque yo hablé con Eva hoy. Y ella me dijo que vamos a tener una batalla real de 20 mujeres. Baila más el trompo en la uña y con un detallito, porque cuando esa batalla real se quede con cuatro últimas competidoras, se convierte en un fatal de cuatro esquinas y es la ganadora de ese fatal de cuatro esquinas quien pasará a enfrentarme por el campeonato de NXT en Vengeance Day. ¡Vuelveme a bailar el trompo en la uña! ¡Lyra Valkyria! ¿Quién habló? ¡Oh, Lola! ¡Lyra Valkyria! Estás solo parada en ese ring porque tu rarísima amiga te salvó el trasero la semana pasada. Desafortunadamente para ti todavía tengo mi contrato, lo que significa que puedo hacer efectivo esto cuando me den la gana. Sí, 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 cuando te den la gana, cualquier momento que quieras. Sí, Lola, yo entiendo, está bien. ¿Qué pasó? Realmente pensé que cuando llegaste aquí con todo ese historial en las artes marciales mixtas ibas a patear la puerta y que ibas a darle la vuelta a este lugar. Y lo único que te he visto hacer es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar acerca de qué es lo que vas a hacer. Así que, ¿qué es, Lola? Tal vez, tal vez estás confundida, tal vez no estás segura de que es lo que yo estoy aquí para hacer. Pero déjame decirte, yo no estoy aquí para verte sacudir el trasero en Instagram, ¿eh? Yo estoy aquí porque yo quiero pelear, Lola Vice, pero la que lucha en jaula, a esa me quiero enfrentar. ¿Ves a esta gente? Algunos de ellos, bueno, tú no les caes bien, pero a muchos sí, sí les caes muy bien. Pero creo que algo en lo que podemos estar todos de acuerdo es que todo el mundo quiere ver este combate suceder. ¡Cállate la boca! Todo el mundo me ama. No puedo evitarlo. Estas personas son como ovejas. Me siguen cada movimiento. Pero no puedo culparlos. ¡Ama mi calor latino! O calor de latina. Ah, sí, sí, tu calor de latina. Bueno, pues, ¿dónde está? Porque el único calor de latina que yo veo aquí viene de Electra López. ¡La madrina! ¡La madrina! ¡La mujer que mantuvo el legado del fantasma unido! De hecho, me estoy preguntando simplemente, ¿cuándo piensas dejarle saber a tu amiga aquí que realmente no tienes la oportunidad de hacer eso efectivo por títulos en pareja? ¿Que eso no es lo que quieres hacer? ¿Sabes qué, Lola? ¿Sabes qué? Yo te lo voy a hacer fácil. Vamos a tener un combate titular aquí y ahora. Vamos, tráiganme un ánimo. No, 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 no. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Me encanta. Directo al grano. Y mira. ¡Ahí viene! ¡La madrina la puso a abusar! Pero mira a Laira Valkyria, ¡qué lista! ¡Las quiere separar! No tiene miedo alguno Laira Valkyria, pero tampoco Electra ni Lola. ¡Claro! ¡Las quiere separar! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Otra vez la extraña! ¡Paxley, Paxley! La mujer que según Lola le salvó el trasero a la campeona la semana pasada. Bueno, sin duda apareció en el mejor momento, en el momento más oportuno, pero sin duda también es un poco extraña, un tanto extraña la relación de Tadon Paxley con Laira Valkyria. ¡No existe! ¡No hay relación! ¡Absolutamente no existe la relación! Yo he visto como Laira la mira, como que... ¡Ay, fuck! ¡Es el projíbe! ¡Y esta es la prueba! La estaba mirando de esa misma manera. ¡Ahora! ¡Pero te acaba de salvar el pellejo, Laira! ¡Por ahora! ¡Por ahora! ¡Por ahora!